Pues buenas tardes desde Bolívar, España, más o menos, y buenos días en América, en general. Vamos a darle inicio a nuestro estudio de este último día de mayo con la dedicación que hacemos siempre, por favor. Señor, oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies. Y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos delictantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación de hoy, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Como siempre, los anuncios que tenemos, oye, este programa de mayo, la última fecha, hay otro cartel que tiene el mes de junio todavía, pero ya vamos a mandar a hacer el nuevo cartel. Entonces tenemos hasta ahora, las siguientes sesiones tienen las mismas claves, o sea que no hay problema por eso. Este próximo domingo tenemos a Emilce Barrera, Emilce con S, para la reseña, con el tema de reseñas sobre Krishnamurti. Domingo 5 de junio, 11 horas de México, y bueno, todos los demás horarios que ya conocen en Argentina, me parece que es a las 12 horas, etcétera, etcétera. Ahí están las claves para los que quieran estar asistiendo. Este domingo, 18 horas, hora de México, hora de España. Les voy a pedir que cierren sus vídeos, por favor, Tere. Mañana tenemos a Enrique con la ciencia bajo la lupa de la teosofía, a las 10 de la mañana, creo, hora de España, hora de México. Ahí están las claves para los que quieran asistir. Después están las cartas a las 11 y media de la mañana, hora de México. Un estudio muy interesante que está realizando Enrique. Para invitar a todos con las mismas claves que está usando. Y después queremos hacer este anuncio a todos. Este anuncio es el, para el lunes 13 de junio va a haber una transmisión diferida de nuestro estudio. ¿Qué significa eso? Yo voy a estar viajando ese día a México y salgo temprano, por lo que no puedo abrir el, 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 este, el Zoom para poder. Sería, tendría que tener todo el día el Zoom abierto y cuando me voy a, a México, pues tendría que apagarlo en el avión, etcétera. Entonces, hemos llegado al arreglo acordado con Enrique. Él va a usar su Zoom para transmitir por diferido el video del curso, del estudio de ese día, lunes 13 de, eh, lunes 13 de junio. No va a haber preguntas porque va a ser, eh, continuo la presentación. Va a ser la única fecha excepcional. Aquí están las claves para que apunten para ese día. El, el, el ID y el control de, el Zoom. Enrique lo abrirá ahora de México, 11 horas de México, 6 de la tarde hora de, de España. Y, este, también le voy a pedir a Chuy que tome las claves y las difunda. Es para la única fecha, ¿sí? Las demás fechas sin problema es con nuestro calendario normal. Eh, pues era lo único que queríamos avisar para que tuvieran ustedes, eh, por anticipado. Aunque esto lo volveremos a repetir la próxima sesión, el que tenemos en junio, que es este, aquí tengo yo el calendario. En junio es el día 6 de junio. Tenemos la siguiente sesión. Muy bien. Vamos a empezar con nuestro estudio que habíamos dejado la semana pasada. Todavía estamos en estancia número 5. Dice, esotéricamente, sin embargo, los Dian Chohan, los Dian y Budas, son 7. De los cuales tan solo 5 se han manifestado hasta el presente. Dentro de esa, miren, el estudio de los Dian Chohan y Dian y Budas, y toda la jerarquía de seres superiores, que es el enfoque de la tradición budista tibetana, es muy rico y vamos a decir que requeriría simplemente este estudio, dedicarle sesiones específicas. Aquí se da una imagen general de lo que estamos viendo. Vuelvo a repetir, esotéricamente, sin embargo, los Dian y Budas son 7, de los cuales tan solo 5 se han manifestado hasta el presente. Y 2 tienen que venir en las razas raíces 6 y 7. Recuerden que cada Dian y Buda se presenta en una raza raíz. Ellos son, por decirlo así, los eternos prototipos de los Budas que aparecen en esta tierra, cada uno de los cuales posee su divino prototipo particular. Ellos representan estos, vamos a decir, Dian y Budas, son los prototipos de los Budas que aparecerán en la tierra. Por lo mismo, se supone que va a haber un Buda para la sexta raza raíz y otro para la séptima raza raíz. Y por lo mismo, también habrán los correspondientes Dian y Budas. O sea, el fárrago de abajo lo dice. Ellos son, por decirlo así, los eternos prototipos de los Budas que aparecerán en esta tierra, cada uno de los cuales posee su divino prototipo. Así, por ejemplo, y aquí viene un ejemplo, Amitabha es el Dian y Buda de Gautama Sakyamuni. Recuerden que Amitabha es un Dian y Buda y es el Dian y Buda de Gautama Sakyamuni, manifestándose por medio de él siempre, que esta gran alma encarna en la tierra, como lo hizo en Son Kappa. Recuerden que se habla que la tradición nos dice que Son Kappa tenía una parte de la influencia de la encarnación de Sakyamuni Buda. Como también Sankaracharya, también se habla de que había una parte del Buda. Como síntesis de los siete Dian y Budas, Avalokitesvara fue el primer Buda, Lobos y Amitabha es el dios interno de Gautama, a quien en China llamaban Amida Buda. Aquí esta referencia a la 302. El primero y más grande reformador tibetano que fundó los gorros amarillos, se está refiriendo a Son Kappa. Los gorros amarillos, geluptas. Recuerden que hubo un tiempo, por ahí del siglo XIV, no, siglo XV creo, 1400 y tantos, en que el budismo necesitaba, había una mezcla muy compleja y necesitaba una reforma. Había mucha magia metida en las enseñanzas de las escuelas. Entonces surge Jeh Son Kappa, que era uno de los grandes instructores. Fue un gran reformador del budismo tibetano. Y él fundó lo que llamamos los gorros amarillos, o geluptas, de la cual el Dalai Lama pertenece a esta escuela. Nació en el distrito de Amdo en el año 1355 de nuestra era y era el avatar de Amitabha, el nombre celestial de Gautama Buda. O sea, ya la tradición habla de que tanto Son Kappa como este otro gran instructor, pero esto en el campo de la enseñanza hindú. ¿Cómo lo llamaba? Ay, se me fue ahorita el nombre de Sankaracharya, ¿sí? Él era otra forma de, vamos a decir, de la influencia en la composición de su estructura del Buda, de Sakyamuni Buda. No era la totalidad, sino que eran varias partes las que conformaban a estos avatares que vinieron. Y son avatares porque son, muy particularmente, un avatar es un ser que viene formado por varias, viene por la parte humana, es un aspecto. Por ejemplo, el Buda, Sakyamuni Buda. La parte intermedia espiritual o la parte intermedia de su estructura por otro elemento superior y finalmente por la divinidad que encarna en ese avatar. Los avataras tienen una vida corta, ¿qué quiere decir? Que solamente en esa encarnación vienen, incluyen y tienden después a desaparecer, después de estar en la Tierra con nosotros, ¿sí? Normalmente en el estudio de los avataras habla mucho de eso. Quizá en un momento dado hagamos un pequeño, vamos a decir, una disgregación sobre los avataras. Lo voy a anotar para que lo tenga en cuenta la siguiente sesión. comentemos un poco de lo que se dice en este campo para los avatars, aunque sea de manera superficial. Son los Budas de contemplación y todos los anupadakas sin padres o sean nacidos por sí mismos de la esencia divina. Recuerden que ese nacimiento por la esencia divina tiene que ver por Kriyashakti. Es un tema también muy interesante que hemos estado viendo ya desde Antropogénesis, cuando en la tercera raza raíz las jerarquías, los Manasaputras y los Anishvatas, generaron por Kriyashakti a muchos seres que fueron parte de esas comunidades místicas o espirituales que influyeron en la reciente humanidad que estaba despertando la mente. Acuérdense que era el momento en que la mente despertaba, había todavía andróginos, heterosexual, o sea, hermafroditas, etc. Todavía estaba en formación la estructura humana y fue un momento muy interesante que ya hemos estudiado cuando vimos Antropogénesis. Dice, la enseñanza exotérica de cada Dian y Buda posee, de que cada Dian y Buda posee la facultad de producir de sí mismo un hijo igualmente celestial, un Dian y Bodhisattva, quien después de la muerte del Manusha Buda, tiene que continuar la obra de este último. Entonces, considero que sí es necesario que hagamos, pues, en la siguiente sesión, una especie de, por lo menos dedicarle alguna de las, de la parte de la presentación, a los Dian y Budas y Dian y Bodhisattvas, y también a los Manusha Budas. Lo estoy anotando para tomarlo en cuenta. Y aquí ya volvemos a entrar a la siguiente explicación que se habla de este párrafo que habla sobre Fohat. Fohat, siendo Fohat uno de los más, y sino el más importante carácter de la cosmogonía esotérica, y recuerden que hemos estado hablando de Fohat en varias sesiones, porque lo toca la enseñanza, y es inevitable que en estos capítulos vamos a estar teniendo que volverla a abordar. Dice, siendo Fohat uno de los más, sino el más importante carácter de la cosmogonía esotérica, debe ser municiosamente descrito. En la guía que les hemos enviado para este 30, pero ya viendo o repitiendo ese material desde las guías anteriores, hay un apartado al final de la guía que trata de varias definiciones de Fohat, para que vean la amplia concepción que se tiene de este elemento muy, muy importante en la formación de este universo y de la vida en él. O sea, así como en la cosmogonía griega más antigua se difiere por completo de la posterior, Eros es la tercera persona de la Trinidad primitiva. Acuérdense que Eros no es el, vamos a ir, angelito ese cupido con el espada, con la flecha para clavarse a los incautas parejas para que se enamoren. No, Eros es una de las grandes de los titanes que eran parte de la Trinidad original, primitiva, Kaos, Gaia y Eros. Eros es la expansión, la fuerza que tiene una responsabilidad muy grande en la formación de este universo. Estamos hablando desde el enfoque de la tradición griega. Dice, del mismo modo Fohat, porque hace una comparación Blavatsky con la tradición griega sobre Fohat. Dice, del mismo modo Fohat es una cosa en el universo aún sin manifestar y otra en el mundo fenomenal y cósmico. Y para esto, antes de proseguir, yo pongo esta pregunta a todos. ¿Qué idea tiene la comprensión sobre esta declaración? Del mismo modo que Fohat es una cosa en el universo aún sin manifestar y otra en el mundo fenomenal y cósmico, ¿qué pueden ustedes explicar sobre esta declaración de HPV, sobre esta parte de la literatura del libro del Cian? Me gustaría que lo abriéramos a Milce para que vieran algunos comentarios o preguntas sobre esta pregunta que les estamos haciendo. Ya está, listo. Gracias. A ver, Bernari, por favor. Buenas tardes y buenos días a todos. Bueno, yo lo que creo es que está siendo alusión a que Fohat es, digamos, que la luz suprema, pero ya a punto de manifestarse. Y finalmente ya, como un ser inteligente, tiene la instrucción para poder, digamos, como es que guiar la construcción fenomenal y cósmica, ¿no? Sí. Así la entiendo yo. Sí, está bien. Es importante que tengamos un concepto. Antes de la formación del universo, Fohat es una cosa. Después de la formación, tiene otras funciones. Esto es muy importante y es lo que tú acabas de decir. Totalmente de acuerdo. Gracias, Bernari. A ver, Amaya, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo lo que he entendido es que antes de la creación del universo, Fohat, digamos, que a través de... Digamos, Fohat es esa fuerza, ese impulso que transmite la ideación divina hacia los siete primordiales y luego, digamos, que transmite el pensamiento divino. Los siete primordiales como jerarquías lo ponen en funcionamiento y eso, a su vez, lo transmiten a los constructores. Y también he entendido que ayuda en la consolidación de los átomos, me parece, que ayudaba a la solidificación de la materia. Y luego, en el universo manifestado, por ejemplo, nosotros, un aspecto de Fohat podía ser nuestro Prana. Se va como densificando y va, digamos, animando la materia más densa. Eso lo había entendido. Sí, lo que pasa es que ya lo que tú dijiste primero ya es manifestación. Ajá. Cuando están en... Aún sin manifestarse el universo, y aún sin que los logos surjan, todo está concentrado en la vida una, en el logo sin manifestado. Vamos a llamarlo así. Vale, vale, sí. Imagínate que todo ahí está... Como dicen los sistemas de cómputo, ¿no? Está todo concentrado, ¿no? Los tres logos, Fohat, todo lo que va a surgir está en ese logo sin manifestado. Potencialmente es como que está esperando el impulso cuando surgen los tres logos. Vale, vale. Por eso dice que una cosa es antes y una cosa es después. Muy bien, Amaya. Gracias, Ángela, por favor. Y después, Emil, se concede. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes. Yo creo que tal vez cuando está en latencia, antes de la manifestación, está completamente en latencia, y cuando ya empieza la manifestación, él empieza a ir grado por grado a despertar todo lo otro, porque es la fuerza dinámica foática la que despierta todo lo demás. Bueno, así más o menos lo he entendido. Gracias. Sí, está bien, Ángela. Así es más o menos. Emil, se por favor. Sí, la mía no va a ser tan rica como la de todos ellos, pero para mí, al principio, es como si fuera una potencia. Y después, una vez que ya está el universo, es como la fuerza, la voluntad, es lo que nos impulsa a nosotros, es todo lo que impulsa hacia la creación. Sí, en este diagrama, ahí he puesto por acá un diagrama, este. Imagínate acá, está primero la radiación del absoluto, de la seidad. Genera el plano de manifestación, del centro a la orilla, y de la orilla al centro se forma este plano. Es donde va a surgir el universo. Después aparece esa diferenciación, ese centro. Potencialmente, ahí ya está Fohat. Todavía no es el logo sin manifestado activo. Es su naturaleza que ha surgido, sí, este. Este es el madre-padre potencial. O sea, como dices tú, en potencia. Es la posibilidad que aún no se manifiesta. Mula Prakriti también en potencia. Cuando entra en actividad, entonces el hijo, que viene a ser el primer logos, se convierte en el marido de su madre, o sea, de Mula Prakriti, y surge el logos sin manifestado, el segundo logos, espíritu materia, y el tercer logos, Mahat. Entonces, antes de la manifestación, Fohat, está potencialmente presente ya en la unidad. Y después ya se despliega, como lo acaba de decir, de decir Vermari, lo dijo también Amaya. Se despliega en todas las jerarquías, en los siete primordiales, en los siete elípicas, en los Anishvata, y en los Manasaputras. Muy bien. A ver, gracias, Emil. Vamos a proseguir, no veo más preguntas. Bien. Dice, vuelvo a repetir, del mismo modo que Fohat, es una cosa en el universo, aún sin manifestar, y otra en el mundo fenomenal y cósmico, en el último es el poder oculto, o sea, ya en el universo manifestado, eléctrico y vital, que bajo la voluntad del Logos Creador, une y relaciona todas las formas, dándoles el primer impulso, que se convierte con el tiempo en la ley. Une todas las formas, dándoles el primer impulso, que se convierte con el tiempo en la ley. Fohat es el que activa los átomos, les da esa energía, los endurece, los hace que se aglutinen, que formen poco a poco, esas, vamos a decir, formas cósmicas, para tener, de alguna manera, ser la primera formación nominal, la primera creación nominal del cosmos, del universo, que tiene como función, preparar a la materia primordial, a Mula Prakriti, el padre-madre, de Fulham Prakriti, para que se, vamos a decir, se divinice esa parte material, y ya en el segundo universo, en la creación secundaria o fenomenal, ya esa materia activa divinamente, que la tiene la madre, la gran madre inmaculada, es la que genera el universo material. Primero es el universo espiritual, hay un descanso de 4.300 millones de años, y después viene el universo fenomenal. Aquí me apoyo en la literatura de los puranas exotérica, que dice Blavatsky, tiene mucho de la enseñanza oculta, por eso tratamos de darle fuerza desde este enfoque. Pero en el universo inmanifestado, pero en el universo inmanifestado, Fohat ya no es esto, como Eros no es ulterior y brillante, cupido alado en el amor. O sea, una cosa es algo antes del universo inmanifestado, y otra cosa es en el universo manifestado. Fohat nada tiene que ver todavía con el cosmos, puesto que este no ha nacido. O sea, mientras no ha nacido el cosmos, el universo, él está en un estado de latencia, de potencia, puesto que este no ha nacido, y los dioses duermen aún en el seno padre-madre. Es una idea abstracta filosófica. O sea, Fohat está potencialmente esperando. Tiene que ver mucho con el impulso, que digámoslo así, ese impulso que viene desde la seidad. O sea, todo lo que de alguna manera está en Mula Pratera, la crítica y en el padre-madre potencial, en la creación primaria. Recuerden que esa es la primaria, el descanso de Brahmán, y después la creación secundaria. ¿Sí? Estos tienen que tenerlo claro, que es, de alguna manera, ha habido dos creaciones. La creación espiritual y la creación material. La creación de la luz y la creación de la oscuridad, que es nuestro universo. No nos parece interesante, pero es muy claro que tengamos en cuenta que esta luz que vemos no es la verdadera luz, es una luz del universo material, del universo fenomenal, que es, tiene que algo de reflejo de la original, del universo espiritual, sí, pero aún, pero ya atenuada. volvamos a nuestro párrafo. Entonces, repito, fojad, nada tiene que ver todavía con el cosmos, puesto que este no ha nacido, no ha surgido, y los dioses duermen aún en el seno del padre-madre. No hay lipica, no hay primordiales, no hay ninguna jerarquía posterior, todos están esperando. Dicen, el seno padre-madre, o sea, en mula prakriti, ¿no? Acuérdense. Esto, tiene que ver con, con, o sea, todavía todos estos dioses que ven acá, todos están aquí, potencialmente en el padre-madre potencial, en mula prakriti. Aún no despierta el universo. Entonces, fojad está ahí potencialmente. Son como posibilidades para que cuando se manifieste el cosmos, el universo, todo empiece a desplegarse. No produce todavía nada por sí mismo, fojad. Es sencillamente el poder creador potencial en virtud de cuya acción el nómeno de todos los fenómenos futuros se divide, por decirlo así, solo para reunirse en un acto místico, suprasensible y emitir el rayo creador. Y esto es muy importante. No produce todavía nada por sí mismo, fojad. Es sencillamente el poder creador potencial. Poder creador potencial en virtud de cuya acción el nómeno. Cuando hablamos del nómeno, estamos hablando de esta primera creación no homenal, ¿no? Jerarquías, siete creaciones primarias. Esta es la creación no homenal. Aquí está todo potencialmente. De alguna manera se está desarrollando aquí los tres logos y surgen las jerarquías, ¿sí? Surgen hasta los manasa putras. Aquí todos son arrupa. No tienen forma. No tienen vehículo, ¿sí? Son seres con una conciencia, pero sin un vehículo que se pudiera decir así. Sin arrupa. Los dioses de la primera creación no tenían vehículo. Ni los Anishvata, ni los manasa putras. Aunque todo esto ya lo hemos estado compartiendo, de que estas tres jerarquías que surgen, están como, vamos a decir, veladas por los primordiales. La influencia de los primordiales llega hasta los manasa putras, hasta los Anishvata. Todas esas jerarquías, incluso en la creación secundaria o fenomenal, también no tienen vehículo. Son arrupa. Entonces, vale la pena también que lo tengamos en cuenta. Vuelvo a repetir. No producen todavía nada por sí mismo. Ojalá. Es sencillamente el poder creador potencial. O sea, un poder creador potencial. Un ser humano tiene un poder creador potencial para generar vida y tener una descendencia. También la mujer y el hombre. ¿Sí? Los poderes creadores potenciales están en cada uno de nosotros. Cuando encontramos las condiciones a través de una pareja y ella a través nuestro, esos dos poderes creadores potenciales se unen y pasan de potencial a la actividad. Mientras están potencialmente sin manifestarse. En virtud de cuya acción el nómeno de todos los fenómenos futuros, o sea, la base de todos los fenómenos futuros se divide. Por decirlo así, solo para reunirse en un acto místico suprasensible y emitir el rayo creador de lo que va a haber. O sea, en esa primera parte nominal se está preparando todo, se está dividiendo, pero después se une todo para generar un rayo que será en la siguiente, vamos a decir, creación fenomenal, la creación material, se llama universo material, las formas del universo que conocemos. En el diagrama que teníamos, aquí ustedes, yo se los explicaba de alguna manera todavía antes de los diagramas posteriores. Aquí tenemos la radiación del acidado absoluto sobre nuestro círculo, el padre-madre Mulaprakriti, el punto en el centro que será potencialmente, está ahí, Hojad, los lobos, está todo, los dioses, como dice ahí, esperando su manifestación. ¿Cuándo viene ya la manifestación del primer lobo sin manifestado, o sea, el hijo de su madre o el marido de su madre, que así se va a convertir? Primero es el hijo, después se convierte en el marido, se generará el logos inmanifestado, el segundo logos, espíritu materia, el tercer logos, Mahat, la mente, y de él emanan los siete primordiales, los Deepika, los Anishvata, los Manasaputras, y todas las demás jerarquías, en el primer universo, la primera creación que aquí abajo pongo y que separo por esta línea que es el descanso de Brahmá de cuatro mil trescientos millones de años antes de que surja el segundo universo que es el fenomenal, la segunda creación. Pero todo este impulso está guardado en el logos inmanifestado, en la unidad de vida, como dicen los pasados. Está todo ahí el potencial esperando a manifestarse. Cuando el hijo divino, el primer logos, se destaca, entonces se convierte en Fohat, en la fuerza propulsora, en el poder activo que es causa de que el uno se convierte en dos, en espíritu, materia, segundo logos y en tres, Mahat, la mente, en el plano cósmico de manifestación. O sea, cuando el hijo divino, primer logos, se destaca, o sea, cuando el hijo divino se convierte en el marido de su madre, de Pulaprakriti, la materia primordial, esa es la simbología y el lenguaje que se usa, entonces se convierte en Fohat. Y es la fuerza que impulsa en el poder activo, que es la causa de que el uno se convierta en dos y el dos se convierta en tres y aparezca el triángulo famoso en el plano cósmico de manifestación. El triple uno se diferencia en los muchos y entonces Fohat se transforma en la fuerza que reúne a los átomos elementales y hace que se agreguen y combinen y se formen pues las nebulosas, las galaxias, ¿sí? Toda esa energía que se está desparramando por el cosmos se empieza a aglutinar porque Fohat tiene el movimiento, recuerden, es un movimiento circular serpentino que se va moviendo y activando todo el universo. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí Fohat surge y va moviéndose en forma circular, por eso las galaxias giran y tienen una serie de formas geométricas, casi todas muy parecidas. Hay diferencias en algunas pero la mayoría sigue ese patrón. Fohat hayas íntimamente relacionado con la vida una. Entonces, no podemos descartar ese elemento. La vida una o el primer logos está relacionado con Fohat del desconocido uno, incluso con el uno potencial. Emana de la totalidad infinita, el uno manifestado o la deidad mamantárica periódica. Podríamos decir que de alguna manera Fohat es la seidad si podremos decir adecuada, manifestada en un universo con las características de fin, vamos a decir, finitas hasta donde se puede decir de su naturaleza para activar el universo manifestado y material. Vuelvo a repetir este pasaje que es muy interesante. Dice Fohat, hayase íntimamente relacionado con la vida una. Del desconocido uno emana la totalidad infinita, o sea, del uno salimos todos, la vida una, el uno manifestado o la deidad mamantárica periódica, el logo sin manifestado es la deidad mamantárica periódica de donde va a surgir los tres logos y los primordiales y todas las jerarquías hasta llegar al ser humano. Y esta es la mente universal Bajat, que separada de su fuente origen es el Vemiurgo o logos creador de los cabalistas occidentales y el Brahma de los cuatro caras de la religión intu. Aquí ya estamos antropoformizando a estas fuerzas tanto en la cábala como en la tradición hindú. Ustedes pueden ver a las divinidades, a las jerarquías, a Brahma que tiene cuatro caras o cuatro caras de la religión hindú manifestando diferentes aspectos de su actividad. Esto es un punto muy válido y muy interesante para analizar. Y bueno, este diagrama lo vuelvo a sacar de vez en cuando porque realmente nos puede ayudar a ir más o menos entendiendo lo que estamos hablando con formas. En su totalidad y considerando en la doctrina esotérica desde el punto de vista del pensamiento divino manifestado, se representan a las huestes de los más elevados Dian Chohans creadores. Cuando hablamos de los Dian Chohans creadores estamos hablando de los primordiales, de los Lipika, de los Anishvata, de los Manasaputras y de todas las demás jerarquías que se van desplegando, vamos a decir, en el universo cada vez más hacia lo material viniendo de lo espiritual, cada vez más densificándose hasta que llegan a los planos donde está el ser humano y todavía sigue profundizando en la materia en mundos más profundos, más allá incluso de la densidad física en el plano físico en donde estamos los seres humanos. Recuerden que nuestro propio planeta es uno de los varios globos que forman la cadena planetaria terrestre. Hay siete, bueno, tres antes, tres después y la Tierra es el cuarto la letra D, es el ciclo en donde la vida se está moviendo constantemente en rondas, tenemos que llevar a cabo siete rondas, apenas llevamos cuatro, estamos en la cuarta ronda, sí, en el cuarto globo de la cadena y cada uno de los siguientes globos están en diferentes mundos, o sea, en diferentes universos, si quieren verlo así, son los multi universos que la ciencia habla ahora. Pues vuelvo a repetir este pasaje, en su totalidad y considerando en la doctrina esotérica desde el punto de vista del pensamiento divino manifestado, cuando hablamos del pensamiento divino manifestado es Mahat, representan las huestes de los más elevados de Ancho Hans y Creadores, ¿por qué? porque Fohat activa, se activa de alguna manera es el mensajero de estas huestes de Dian Chohans, sí, lo representa, vamos a llamarlos así, es el mensajero de ellos que va esparciéndose por todo el cosmos y va generando toda esa actividad en la materia, en todas las energías que están en el universo para que se activen para la formación del cosmos fenomenal. Simultáneamente con la evolución de la mente universal Mahat, la sabiduría oculta del Adi Buda, el supremo y eterno, se manifiesta como Avalokitesvara, que están usando la terminología budista tibetana o Ishvara manifestado en la religión hindú, que es el Osiris de los egipcios, el Aura Mazda de los Aura Astrianos, el hombre sereste de los filósofos herméticos, el Ogo de los platónicos y el Atman de los Vedantinos. Si ustedes analizan todas estas referencias que hace Blavatsky y abajo dice en la 303, el gran místico o vamos a decir sabio Shubarrao, era un pandit, un conocimiento, fue un discípulo de uno de los instructores al inicio de la formación de la sociedad teosófica, dice, al parecer lo identifica con el Logos y los llama así. O sea, Shubarrao llama Logos a esta manifestación de la sabiduría oculta. El Supremo y Eterno se manifiesta como en diferentes términos en las diferentes tradiciones, incluso menciona Osiris en los egipcios, Aura Mazda en los sabastrianos, el hombre celeste de los filósofos herméticos, el Logos de los platónicos. Recuerden que el Logos y el Atma de los benantinos. Estamos hablando de ese nombre de todas esas jerarquías y esa manifestación de esa fuerza de Fohad a través de todas estas jerarquías. Él es el mensajero de ellos, vamos a decir, un mensajero inteligente. Fohad tiene inteligencia, aunque no tenga, sea una energía que se mueve por las diferentes partes de este universo. Por acción de la sabiduría manifestada o Mahat, representada por estos innumerables centros de energía espiritual en el cosmos, la reflexión de la mente universal, que es la ideación cósmica y la fuerza intelectual que acompaña a esta ideación se convierte objetivamente en el Fohad de los filósofos budistas esotéricos. Vuelvo a repetir este pasaje que es interesante. Por la acción de la sabiduría manifestada o Mahat, representada por estos innumerables centros de energía espiritual en el cosmos, recuerden que los centros espirituales tienen que ver con las jerarquías que hay en el cosmos, la reflexión de la mente universal es la ideación cósmica y la fuerza intelectual que acompaña a esta ideación se convierte objetivamente en el Fohad de los filósofos budistas esotéricos. Todos estos elementos que forman, vamos a decir así, esa manifestación de Mahat, la mente y que los siete primordiales captans son los receptores de esa energía para ser transmitida a través de las jerarquías van formándose de alguna manera en ese Fohad de los budistas esotéricos que se va a manifestar posteriormente en estos centros que ustedes ven ahí, innumerables centros espirituales en el cosmos. Él tiene que ver con la unión del espíritu con la materia. Es la relación de esos dos aspectos que él va a tratar de mantener unidos. A nosotros mantiene unidos. La parte espiritual nuestra se refleja es o sea, imagínense, la parte espiritual se refleja en la parte material. El cuerpo físico representa a Atma. Budi está muy relacionado con las emociones, los sentimientos, Kama Manas. y la mente superior está relacionada con la mente concreta. O sea, somos una reflexión de lo espiritual. Somos un mayavirupa, mayavirupa necesario para nuestra evolución. Todo lo que nosotros experimentamos es transmitido a la parte superior. Vamos a decirlo así, ellos viven y recogen experiencias, madurez, porque nuestra alma madura con las experiencias que vamos viviendo como mayavirupas, como seres, vamos a decir, temporales, porque realmente nuestra naturaleza es temporal. Nosotros tendremos a desaparecer como mayavirupas. La estructura personal después de la muerte, después de la segunda muerte, es disuelta. Y solo lo mejor de la estructura personal queda en la parte superior. lo demás queda como un cascarón, aunque tengamos un poco de conciencia, de recuerdos, nos vamos agotándonos porque la energía ahí no es como aquí, no la podemos captar, hasta nos vamos desbaratando, deshaciendo lentamente. Son los cascarones astrales famosos. Entonces, Fohan mantiene unido a las dos estructuras, tanto la espiritual con la material. ¿A través de qué? Del famoso cordón de plata. Sutratma, se le llama la terminología budista, hindú. Sutratma, el hilo de la vida que nos mantiene unidos a todos los principios, tanto los espirituales como los de la personalidad materiales, los mantiene unidos durante la vida. Objeto básico, como decía, me gustó mucho lo del mix de Emilce. ¿Es muy necesaria la estructura personal? Sí, porque sin ella la parte espiritual, la parte superior, el yo superior, el alma, porque son los que realmente están madurando y evolucionando, no tendrían experiencias en este planos finitos, no habría los aprendizajes a los que estamos sometidos, los que estamos en este plano, no habría el conocimiento que se va desarrollando. Un ser humano se muestra maduro cuando ha tenido muchas vidas y el alma está, vamos a decir, muy equilibrada, muy enriquecida con tantas experiencias en los planos materiales. Entonces, no podemos negar que la función de la personalidad es muy grande, a pesar de que se le tenga que retirar o de dejar de lado o a veces uno puede pensar, bueno, estamos siendo usados y cuando ya nos sirvimos a la edad, a la vejez o la muerte, pues se nos hacen a un lado, nos disuelve y nuestros principios superiores siguen su viaje en otra experiencia nueva de encarnación con un nuevo Miami Rupa. Es obvio, nosotros aportamos mucho con los escandas y lo que hemos enriquecido en esta vida queda en el Miami Rupa siguiente, incluye mucho, pero se mezclan otros sobrantes de otras vidas. Entonces, ¿a qué llegamos aquí? Que en este caso Fohat desempeña un papel muy grande al dar la oportunidad a la parte espiritual de vivir experiencias en los planos materiales. Otra, permite también la iluminación. Fohat es la fuerza kundalini, la energía que nos libera, que nos ilumina. O sea, tiene tantas funciones, la parte eléctrica, si quieren verlo, de la vida en que estamos nosotros inmersos. Prana tiene también que ver con Fohat. O sea, toda esa fuerza que está uniendo el espíritu con la materia que permite la expansión, la actividad de los átomos, de los seres, de los planetas, de las galaxias, de todo el cosmos, tiene que ver con Fohat. Para darles una idea mucho más general. Fohat corriendo a lo largo de los siete principios de la casa, acuérdense, actúa sobre la sustancia manifestada o el elemento único, como se ha dicho antes. O sea, recuerden que hay un elemento único y actúa sobre él, entonces el elemento único se esparce en diferentes manifestaciones. Como se ha dicho antes, y diferenciándolo, lo diferencia en varios centros de energía, pone en movimiento la ley de evolución cósmica que, en obediencia a la ideación de la mente universal, trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. O sea, nuestro sistema solar, hablemos del mismo, todo lo que está en nuestro sistema solar, los diversos estados manifestados del ser, animales, la naturaleza, los seres humanos, todas las formas que pueden existir en otro de los globos que ya no están habitados, por ejemplo, el globo de parte o de mercurio, o el de Venus, donde la vida pasó a los globos superiores, eso es lo que dice la enseñanza de alguna manera, tiene que ver con esta fuerza. Repito otra vez el pasaje. Fohat corriendo a lo largo de los siete principios de la casa. Recuerden que la casa emana también de la fuente de lobos y es la forma de la casa se manifiesta en los planos más inferiores como qué, como la luz astral, ¿sí? Porque se está contaminada. En nosotros nos compenetra en la casa como luz astral. Por eso todos nuestros pensamientos quedan grabados, palabras, acciones, en lo que le llamamos el libro de la vida, lo que dice tanto, ¿no? Que se va acumulando todo ese conocimiento en esa parte del vehículo que todos tenemos que le llaman cuerpo causal, ¿no? Donde están todas las experiencias de las cientos de vidas que hemos tenido y que es lo que hace que hayamos madurado entre comillas en este momento tengamos una serie de aprendizajes que previamente ya traíamos y solamente los hemos activado en esta vida. Hojad corriendo a lo largo de los siete principios de la casa actúa sobre la sustancia manifestada, o sea, él activa la sustancia manifestada, los átomos de vida se activan con él o el elemento único porque es un solo elemento y él hace que se diferencie en eso, diferenciándole en varios centros de energía de varias características de esos elementos. Pone en movimiento la ley de la evolución cósmica, ¿no? La ley de la evolución cósmica tiene que ver con la ley del karma, de la reencarnación, etcétera, etcétera. Que en obediencia a la ideación de la mente, en obediencia al plan original surgido cuando el cosmos, el universo surgió, tiene que ver con ese plan y que ese plan es transmitido por las jerarquías. Eso trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado que sería, por ejemplo, nuestro. El sistema solar que tenemos traído a la existencia por esos agentes está constituido por siete principios como todas las cosas que existen en estos centros. Nuestro sistema solar está formado por siete principios. Tal es la enseñanza del esoterismo trans-hinmaláquico. Cada filosofía, sin embargo, tiene sus sistemas para la dimisión de estos principios. O sea, hay la filosofía caldea, la filosofía egipcia, la griega, etcétera. Vamos a decir que trae una forma de su sistema para explicar estos principios, estos siete principios. Pero son coincidentes, es lo que realmente Blavatsky ha hecho en la doctrina culta, en la doctrina secreta. Mostrar al mundo que la coincidencia de todas estas enseñanzas de los sistemas, de los principios, de la constitución, de nuestro sistema solar, hablando de él, que cada una de las tradiciones antiguas habla de una manera que pareciera especial, en realidad, en esencia, es la misma de esa gran enseñanza antigua que fue dada a la humanidad a través de los, vamos a decir, de los que hicieron al ser humano, de los que despertaron en el ser humano la mente. Los que nos transmitieron son los principios de, vamos a decir, de las verdades universales que han quedado guardadas y que se han transmitido en los centros de sabiduría a través de los miles de años de las razas, tanto Lemur, Atlante, y ahora en la raza quinta en la que estamos. Esas escuelas de sabiduría de principio estaban abiertas y después se ocultaron porque empezó a prevalecer la oscuridad y la envidia y la ambición hasta llegar a nuestros días. Ahora el tema está en que hay escuelas espurias y las escuelas serias están muy ocultas, aunque haya manifestaciones exotéricas como la sociedad de orificación de manifestación exotérica, los cabalistas, los herméticos, y varias otras de las tradiciones religiosas, pues tienen su parte esotérica y su parte exotérica. Entonces casi todas las organizaciones de tipo religioso muestran la parte exotérica muy contaminada, muy distorsionada, aunque en esencia hay unas grandes verdades en cada una de ellas. En eso nos encontramos en este momento. Y lo importante de todos los estudiantes deberíamos hacer una reflexión seria. Si tenemos acceso a este conocimiento tan importante que es la madre de todos los conocimientos que se han dado porque esta literatura no la podemos entender ni comparar salvo con la literatura antigua de todos estos pueblos que guardaron los secretos de los misterios y que de alguna manera la doctrina oculta a través de la señora Blavatsky nos ha llegado a todos, nos ha enriquecido y tenemos la oportunidad de tener acceso a estos conocimientos y de transformar nuestras vidas porque esto nos transforma. Bien, si hay algunas preguntas vamos a abrir los micrófonos Emilce ya llevamos más o menos una hora de sesión. Ya, Salomón está. Gracias, Salomón, por favor. Hola Isaac, como siempre muchas gracias por tu ayuda. Oye, me sorprende mucho esta función de FOJAT que realmente es impresionante su función. Sí. Cuando mencionas que pues él mantiene unidos los siete principios de ser humano y también me quiero imaginar que también anima al cuaternario a seguir experimentando a través de la mente superior o a través de nuestros principios superiores y también creo yo que también nos ayuda a nuestro cuerpo físico a ser regenerado en todos sus órganos en la piel en todos sus órganos a través de los glóbulos rojos a través de todo eso que nos puede llegar a pasar en un accidente y que realmente nos recuperamos pero yo imagino que FOJAT tiene mucho que ver con eso no solamente con nosotros sino también con los animales y las plantas o sea con todos los reinos me imagino que FOJAT siempre está presente gracias si si Salomón en ese sentido es cierto FOJAT es la vitalidad pránica FOJAT es la fuerza que mantiene unida las estructuras a los átomos da forma a nuestra estructura obvio nuestra estructura está sometida a ciclos ciclo de niñez juventud adultez madurez y vejez a pesar de eso FOJAT sigue ahí manteniendo la estructura para que haya suficientes posibilidades de experiencias en este plano y cuando llega el momento en que el traje ya no da más porque se agotó el ciclo se agotó se retira y nosotros pasamos a planos a planos sutiles es gracias si tiene una función muy importante y está inmersa en muchísimas cosas muy bien Salomón gracias a ti Ángela por favor sí bueno como dos preguntitas al ser nosotros como un cósmico un cosmos en miniatura y tenemos vórtices o sea los chakras de energía eso realmente están aunque nosotros con nuestras emociones podemos mover eso pero en realidad están movidos y vitalizados por FOJAT sí sí es toda la energía que podemos poseer es la que está activando todo o sea en la en la cacha el éter el plan todo es FOJAT todo está activado por está activado por FOJAT ah ok ok los átomos primordiales los activa los 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 endurece los une y forma la base de las formas primitivas materiales por ejemplo tiene que ver con la expansión del cosmos tiene que ver con nuestro desarrollo los ciclos que vivimos o sea está inmerso en todo en todo ok bueno muchas gracias a ti este ángela a ver por favor bermari yo lo que quería preguntar es si estoy en lo que pasa es que me llama la atención por ejemplo FOJAT finalmente cuando ya está en en el periodo de de manifestación del cosmos y de la materia se convierte en la cacha esa sería una la otra es entonces ahí entre FOJAT y y las jerarquías que vienen se encontraría el cordón azul y pienso también en que finalmente también acabas de hablar del cordón de plata ¿no? entonces hay una similitud justamente de que siempre hay una especie de puente entre una realidad este una realidad digamos manifestada de de la de la materia y al espíritu y al espíritu a la materia y y de pronto también me pongo a pensar porque leyendo lo que nos has enviado lo que lo que me parece es que vivimos como somos parte de unos ciclos en la cual la espiritualidad se convierte en materia y la materia se purifica para volver a la espiritualidad entonces todo es como un movimiento cíclico ¿no? eso es todo y bueno esas son mis preguntas y mis dudas gracias mira si estamos nosotros inmersos en un universo que surgió de la fuente original de la seidad el absoluto porque este universo se formó dentro del absoluto ¿sí? no estamos fuera del absoluto estamos dentro del absoluto con un límite porque este universo es finito y aquello no tiene ni principio ni fin pero eso ya da una característica muy importante a este universo a pesar de que haya una distinción entre el espíritu y la materia entre lo que pensemos que la materia es algo especial no la materia es espíritu que vibra a una frecuencia mayor todo es espíritu salvo que esa diferenciación lo planteó el segundo logos necesario para que en esa polaridad nosotros pudiéramos desarrollarnos si no hubiera segundo logos no hay evolución y si no hay evolución no hay procesos ni ciclos ni nada por el estilo la mente universal surge de esa relación bajada entonces el akasha no es fojad el akasha es activado por fojad es un elemento es un impulso que viene de la fuente del primer logos o de la unidad de vida para decirlo como lo dice el pasaje de hpv en otras palabras deberíamos considerar que nuestra vida es una vida sagrada porque estamos inmersos en la fuente sagrada en donde ha surgido todo de la seidad si así lo considerábamos y consideramos todo lo que nos rodea como sagrado sería otra manera de ver el mundo y no habría lo que está pasando ahorita en que nos hemos sentido que estamos separados y que cada quien es vamos a decir una isla separada de la vida una y que puede hacer y deshacer por sus ambiciones y en la ignorancia es la ignorancia la que nos impide ver esta unidad de vida de esa fraternidad que todos estamos de alguna manera comprometidos gracias gracias Jorge por favor si buenas tardes si a mi se me ocurre prácticamente tengo casi la la sospecha o no sé si se roteza de que FOJAT realmente está está presente inclusive hasta cuando creemos que no lo está porque estaba haciendo una reflexión estaba pensando cuando FOJAT nos abandona cuando nosotros digamos tenemos que cambiar nuestro envase cuando cuando morimos por ejemplo nuestro cuerpo todas nuestras células todos nuestros átomos se digregan y nunca el cuerpo no sé dónde lo escuché sé que lo escuché está más vivo que cuando está muerto es lo que dicen porque deja de estar contenido como una unidad y todo se incorpora en un reservorio general ¿no? sí entonces en ese contexto también tal vez FOJAT preste su su trabajo como un fuego como algo digamos como un efecto de purificación porque nuestras células y todos nuestros átomos son regenerados prácticamente y son ubicados en su justo lugar estoy hablando de la parte física ¿no? pero bueno me quedó esa idea sí dice la tradición oculta que cuando tú y yo desencarnamos y nuestro cuerpo se deshace físicamente hablando todos los átomos que forman el cuerpo el átomo de vida pasan a las corrientes que corresponden a cada uno de los átomos para hacer para pasar por ciclos de purificación y limpieza regeneración y cuando nosotros volvemos a la siguiente encarnación con una nueva personalidad esa nueva personalidad se forma a ese nuevo como tú dijiste vehículo envase bueno también le dicen funda a ese nuevo traje se forma con esos átomos que han sido previamente nuestros en otras vidas pero ahora están supra preparados para este nuevo ciclo en base al karma a las tendencias que traemos de vida de la última vida o sea los van y a la relación del karma con nuestros padres porque nuestros padres nos dan el cuerpo físico y el linga sharira o sea el doble etérico por eso tenemos una influencia kármica de la familia de nuestros padres pero eso se suma a la que traemos nosotros de otras vidas fojada está inmerso en toda esta actividad en la actividad no solo material sino en la actividad sutil y hasta las fuentes espirituales porque hermano de la fuente espiritual jorge jorge es lo que te puedo decir bien emilce por favor con c emilce emilce yo leía en toda persona hay muchos yo inteligentes a eso se refieren o se refieren a un mix como lo es la luz blanca que después al pasar por un prisma se divide en siete mira este término de mix lo dio la semana pasada se puede interpretar o sea cada quien puede darle cierta cierta visión el mix tiene que ver con la parte espiritual y la parte material con el espíritu y con la parte superior espiritual en la triada y la estructura personal esa normalmente algunas alguna literatura teosófica nos habla que el cuerpo material el cuerpo la personalidad debe ser pues disgregado adelgazado disuelto o sea en términos generales pues los apegos deben desaparecer las tendencias los prejuicios todo eso que nos mantiene aferrado al traje de la personalidad es válido en cierta forma pero tarde o temprano la espiritualidad del traje material es importante y su espiritualidad tiene que ver con su purificación con su desarrollo la idea es que y a mí se me quedó muy grabada el concepto que dice pitágoras la vasca y sobre pitágoras para que la mente que usamos tú la tuya y la mía concreta la de la personalidad se una a la mente superior y en lugar de ser arriba una triada sea un cuaterneo un cuaterneo cuatro aspectos y abajo queden tres eso sería el ideal de nuestro trabajo por lo menos en el primer eslabón de nuestro desarrollo espiritual antes yo también tendría a desechar a la personalidad como un estorbo en un momento dado no quiere decir que no lo no lo forma en su momento pero esa ella tiene una función importantísima sin ella no hay experiencias claro dice que son los que obran lindando a la conciencia en las cosas autodañinas los que yo me estoy dañando claro gracias pero yo si no como mix no me no me traba en la cabeza el término puede ser que se ha interpretado de varias formas pero la idea es que esta combinación es básica importantísima ahora ya no tendremos a ver la personalidad como algo que es el nivel sino es importante porque sin ella la parte superior no tiene experiencias no vive el dano material no enfrenta retos no tiene dificultades no supera sus tendencias oscuras su ignorancia todo eso la necesita por eso estamos volviendo constantemente hasta que llega el momento que por karma no es necesario porque ha habido un aprendizaje suficiente y entonces pasamos a otro estado de conciencia pero no la podemos desechar simplemente porque para resumir sería tener los pies en la tierra o sea vivir en el mundo pero como si no fuéramos de este mundo exacto bueno muchas gracias a ti Emilce gracias bueno no hay más preguntas vamos a terminar con nuestra invocación muchachos les voy a pedir por unos momentos cerramos nuestros ojos y repitamos la invocación que tenemos para terminar nuestro estudio o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás gracias a todos muchachos así sea